La vida le dio una nueva oportunidad a Byron para reingresar al desafío de BOTS, este volvió pues bastante cambiado porque recordemos que la vez pasada quedó nominado por ir a humillar a Gama, le dijo a Gama que el próximo chaleco iba para Kaun y el próximo chaleco justo le llegó a él y salió de la competencia, luego reingresó porque McArthur no podía continuar en la competencia lo cierto es que ahora tendrá que enfrentarse a Iván en una prueba bastante complicada, sabemos que Iván es uno de los jugadores más completos en este momento del desafío hoy Byron tendría una fuerte distracción en el juego lo que le haría perder esta prueba aunque sabemos que durante la prueba los demás compañeros siempre les están avisando y diciendo hay puntos donde ellos no alcanzan a mirar Iván se aprovecharía de esta situación y se quedaría en el desafío, esta sería una oportunidad grande para Iván que todavía tiene muchísimo camino que recorrer dentro del BOTS de la casa por supuesto de Beta todavía hay mucho por hacer y tiene mucho que demostrar dentro de la competencia